Los códigos P0301, 2, 3 y 4 hacen referencia a la falla que hay en el motor dependiendo del cilindraje es decir que si es de 4 cilindros o 6 cilindros o un 8 cilindros cada uno de los números o de los últimos números después del P0300 hace referencia al cilindro a continuación veremos un vídeo donde a un Subaru tiene una falla de estos códigos P0302 y P0304 veremos la causa de esas fallas que es bien interesante porque una de las fallas que da esto de los códigos de los P0300 tiene que ver con algo mecánico a veces no es solo eléctrico pero bien veamos el vídeo y veamos qué causa esos códigos en esta situación de falla de encendido de este motor Subaru estamos en este motor Subaru y tenía problemas con el sensor MAF ya se logró reparar el cortocircuito que tenía el que va acá y quedó siempre inestable pero daba código de cilindros 2 y 4 en este caso el Subaru tiene el 1, 3 y 2 y 4 y probamos la señal de las bobinas y están buenas pero al medir compresiones para ver si el problema era mecánico vean lo que encontramos una baja compresión por lo que el problema es mecánico así que van a tener que reparar el motor como pudimos observar en el vídeo la falla del cilindro 2 y 4 es ocasionado por una falla mecánica es decir que ese motor a pesar de que se reparó el circuito eléctrico del sensor MAF todavía seguía con ese síntoma de hecho estos son los síntomas que causan los P0300 que empiezan a sentirse como que el motor está como podemos decir como patojo o motor inestable entonces una falla mecánica puede ser eso pero también otra causa que puede dar a esta falla es si una bobina está dañada para eso hay que comprobar siempre si le llega voltaje y señal de la computadora para su activación y otra de las causas del P0300 también tiene que ver con las bujías por eso es bien importante cambiar las bujías a tiempo y de la mayor calidad que se pueda conseguir y lo que acabamos de ver en el vídeo también que había un problema con las compresiones bajas eso puede ser por empaque de culata, por anillos, ya es un problema mayor en este vídeo sólo queríamos demostrar o hablar de algunas causas que hacen que este código pueda suceder en el vehículo y cómo podemos detectarlo por eso en resumen recuerden que si tenemos un P0300 que falla en todos los cilindros o si se refiere a un cilindro 1, 2, 3 o 4 o dependiendo de cuántos cilindros sean tenemos que revisar primero, ver si hay positivo a la bobina, pulsos a la bobina vamos a sacar la bujía para revisar si la bujía está en buen estado, no está dañada y si todo está bien entonces llega un problema mecánico y en esta ocasión como en el caso del motor Subaru vamos a tener que medir compresiones y si la compresión está baja pues definitivamente hay un problema mecánico todo el tiempo vamos a tener que tener que ver con la bobina ahora vamos a subir vamos a tener que ver con más eso vamos ahora vamos Gracias.